Vamos también con la victoria en condición de visitante de Águila, lo que le permite es el liderato frente al cuadro de Municipal Limeño, dos goles por cero con un golazo de Marcelo Díaz, por eso mencionábamos que me dio la oportunidad de escuchar al chiqui en declaraciones para los ex del fútbol y don Isandro le preguntaba, ¿por qué no te animas a pegarle de larga distancia? Tras un rechazo que se genera, es donde anotaba el primero con un remate, ni siquiera la pensó Marcelo, sino que como venía, remataba y era el 1 por 0 para Club Deportivo Águila a los 16 minutos con ese golazo. Y luego Edgar Medrano en el segundo tiempo, el 74, anotaría el 2 por 0 a favor de los emplumados que mencionábamos, ese seguiría de partidos que había tenido tanto actividad del día viernes, el viaje desde San Miguel, San Salvador, San Salvador, San Miguel y luego la actividad que había tenido en Santa Rosa de Lima. Don Isandro. Bueno, mira, yo creo que podemos resumirlo dentro de lo que hablamos del partido con Firpo, ¿verdad? Un equipo que obviamente fue superior en la cancha y ganó con merecimiento, ¿verdad? Me alegro por el chique porque la fortaleza de él cuando era reservista de alianza era eso y no solo pegarle de afuera, como también le decía, los tiros libres, los tiros libres le pegaba muy bien y él reconoce que ha dejado de practicarlo. Pues esa es la peor burrada que podía hacer porque si tú tienes esa cualidad, ese don, trabajalo porque a tu equipo le va a servir. Así que me alegro un montón y ojalá que poco a poco también se anime a todas las cosas buenas que hacían las reservas que eran sobre todo también los tiros libres, ¿verdad? Pero dicho eso, mira, Águila sigue demostrando, pues el favoritismo del que hablamos en la primera sección cuando tocamos Firpo. El limeño demostró que sí, mira, el limeño ha mejorado, ¿verdad? Con relación a cómo venía con Renderos Giraguetas, con Memo Rivera ha mejorado en actitud y todo, pero obviamente ves que hay una diferencia entre un plantel y otro. Pero el limeño va a ser un equipo difícil para cualquier otro equipo jugando porque tiene jugadores también interesantes. Creo que tiene una plantilla un poquito más amplia que la del mismo Firpo que hemos estado tocando, aunque sean jugadores jóvenes, pero jugadores que les vean un poquito más de calidad, de buen jugador, de casta de buen jugador. Así es que, nada, un buen juego que Águila demostró su, reafirmó en dos días su favoritismo para el campeonato. Prof. Emiliano, hubo modificaciones también en este partido para Club Deportivo de Águila. Hablábamos que era importante también dosificar las acciones de algunos jugadores por estos partidos que habían tenido, tanto el viernes como el domingo y en la programación que está para este próximo domingo en el cierre de la fase regular. La labor precisamente en el mediocampo recae también en Chiqui Díaz, ahora Melvin Cartagena, en Darwin Serenio, una labor ofensiva también muy interesante de Santos Ortiz. Aparte que yo creo que tenía la oportunidad de leer algunos comentarios en redes sociales y es acerca de Blas Sosa, que es cierto que no anota en este encuentro, profe, pero hace una labor que muchas veces pasa desapercibida para muchos, que es también la labor defensiva que ejecuta Blas al momento, por ejemplo, de las acciones a balón estacionario, en los tiros de esquina y esa labor también es muy interesante porque reafirma la capacidad que tiene Águila de que otros jugadores también tomen la iniciativa para poder anotar y llevar el equipo a un triunfo y lo que mantiene también el liderato momentáneo de Águila. Sí, como tú decís, hubo tres cambios desde el día viernes contra Firpo a ayer domingo contra Municipal Dimenio, el primero y el más marcado es en la portería, Benji Villalobo juega por Rafa, después, bueno, lo que hablábamos de Walter Torres que casi un año sin jugar, vuelve Kevin Reyes después de pagar su castigo y en el medio de la cancha juega Chiqui Díaz por Medrano. Esta vez apostó a un tribote que le llaman tres volantes de corte defensivo o mixto y sacó a un delantero que muchas veces juega como volante o como media punta. Eso hizo que Águila otra vez tuviese un bloque muy fuerte, como decía Lisandro, en un partido que no era fácil porque realmente Limeño está haciendo las cosas bien también, pero la diferencia de jerarquía y de orden sobre todo, ¿no? Porque, como decimos, no, Águila ya ha descansado y con los jugadores de jerarquía que tiene, tiene un muy buen funcionamiento. Después, lo que decías tú de Sosa, ahí te das cuenta, hablamos de funcionamiento de Águila, normalmente lo decimos por nombre, pero Águila como equipo funciona muy bien y tiene que ver con el trabajo del entrenador. Entonces, cuando un entrenador te convence de esas situaciones, un tipo como Sosa, que debería estar parado en el área siempre para terminar la jugada, trabaja de otra forma, trabaja para el equipo. Por eso es que muchas veces también ves que el equipo lo busca él. Porque cuando vos, como jugador, trabajás para el equipo, el equipo después termina trabajando también para ti. Es recíproco esa situación. Entonces, creo que tiene que ver con una dinámica de grupo, entendida por el entrenador, tiene que ser un todo, no importa quién haga los goles, la cuestión es que el equipo funcione bien. Y en este aspecto se vio otra vez un Águila que en un partido difícil, porque el limeño, como decimos, no viene en ascenso en el equipo, en el torneo, pudo resolver las situaciones con la calidad de sus jugadores. Profe. Sí, hablar de Águila es bastante similar a lo que realizó el viernes con variantes, pero creo que la idea, la ambición del equipo está ahí. De hecho, me imagino que debe ser una exigencia a estas alturas, de tratar de sumar la mayor cantidad de puntos, porque saben que aquí hay dos opciones de clasificarse a la Copa Centroamericana. Estar en primer lugar de la tabla general de posiciones a través de la cantidad de puntos, y ojalá que los demás equipos tuviesen esa ambición, ¿verdad? Porque eso le daría competitividad al torneo, o quizás que el cambiar el formato, ¿verdad? Que los dos que clasifican a nivel de... de los tres que clasifican, dos fueran a nivel de cantidad de puntos, por ejemplo. Eso le daría mayor competitividad al torneo. En este caso, Águila creo que tiene ese aspecto claro, y ese es el funcionamiento que vimos frente a Limeño, que termina una racha de cinco partidos ya al frente de Guillermo Rivera, un empate, cuatro victorias, doce goles. Ahora pierde, pues, al frente al equipo que termina siendo ya, después de partido pendiente, el líder, y a partir de eso se tiene que valorar ese elemento. Será interesante qué es lo que puede hacer Guillermo Rivera de cara a la siguiente ronda, ¿verdad? Ya teniendo en cuenta cómo ha enfrentado Limeño, que inicialmente parecía una posibilidad de tener tres partidos Limeño-Águila en esta serie de cuartos, pero ya con este resultado, o con el resultado de viernes y domingo, Águila ya está en primer lugar, difícilmente lo bajan de posición, incluso ahora para la jornada del fin de semana se pone interesante, tal vez la dinámica que puede generar la variante de posiciones. Por ejemplo, Limeño puede superar Alianza. Podría quedar en sexto. Podría quedar en sexto. También está la posibilidad de que Alianza incluso supere a once deportivos, tomando en cuenta que once juega frente a Águila, y así va a ser, puede variar muchísimo. Eso es lo interesante, tal vez, de la jornada del fin de semana. Cómo se puede cambiar por momentos la dinámica de los cruces de cuartos de final, que es lo que ya todos estamos esperando y creo que hemos dicho por muchas ocasiones la necesidad de replantear el formato del campeonato para hacerlo interesante. De ahí también el tema de que en algunos partidos ya muy pocos aficionados, en el partido de ayer, Limeño-Águila, muy buena cantidad de públicos. A lo mejor ni la gente de Limeño se esperaba eso, porque también llegó bastante gente de Águila. ¿Y qué es lo que da esto? Te lo da un Limeño que creo que consiguió cinco buenos resultados, un Águila también que está ahí ya nuevamente enrachado. Un partido que en el escenario creo que era atractivo para el aficionado. La posibilidad de Limeño de sacarle un buen resultado a este Águila volvió atractivo el partido para los aficionados, así hicieron bastante. Y esos son los elementos que debe valorar la primera división en ese sentido. Bien por Águila, porque creo yo que el equipo que tiene plantel amplio, con jerarquía de largo, para aspirar ahora como favorito quizás al título. La programación para la siguiente jornada, que es la terminación de la fase regular, queda de la siguiente manera. Recuerde que todos los partidos van domingo, misma hora 3.15. Sábado a las 3.15. Alianza lo hace con Platense, el cuadro de Cacahuatique frente a Municipal Limeño, Dragón con Isidro Metapán, Firpo frente a Club Deportivo FAS y Once Deportivo frente a Club Deportivo Águila. La tabla de posiciones queda luego de ya ejecutadas todas las jornadas que estaban pendientes debido a temas de Juegos Centroamericanos, situación climática también. Deja a Águila como líder con 40 puntos. Le sigue Firpo con 38, Cacahuatique es tercero en esa zona de clasificación con 37, Metapán es cuarto con 32, Once Deportivo es quinto con 31, sexto es Alianza con 29, Limeño es séptimo con 27 y Club Deportivo FAS con 22 puntos en la octava posición. Ya mencionamos que FAS no se mueve. Entonces, esperaríamos cómo queda el duelo, si será con Águila o con Firpo para Club Deportivo FAS. Sí, mira, yo siento que así va a ser. ¿Así como está? No, Águila va a subir a la quinta posición como seguro, ¿verdad? Águila, Alianza. Alianza, perdón, porque Alianza juega con Platense, entonces ganaría. Si el Once, no creo que el Once le vaya a ganar a Águila. En todo caso, empatarían, empatan en puntos, pero mejor gola verás y Alianza. Entonces, se vería Metapan con Alianza, si es que Metapan, con un empate que saque Metapan, ya mantiene la cuarta posición. Mantendría la cuarta posición y la ventaja para cerrar en casa, ¿verdad? Sí, está hablando de la posibilidad de que incluso Alianza pueda superar a Metapan por diferencia de goles y quedar en cuarto. Interesante. Sí, si con coloraje, sí. Esa debe ser la propuesta de Alianza. La Alianza, sí, Alianza tiene que ir a, y tiene el rival más fácil, va Platense. Entonces, ahí está ya casi asegurado. Ahí es que tanto Once Deportivo como... Metapan. Como Metapan. Tiene la sorpresa. No, se pongan las pilas para que no se dejen sobrepasar en la última fecha por Alianza, porque al final podría ser Metapan-Alianza, pero uno es Metapan visitando Alianza y recibiéndolo en casa, o a la inversa, ir a Alianza contra Metapan y después recibirlo en casa. Mejor cerrar en casa que de visita. Hablando de Platense, también estaba un partido pendiente en el cuadro de Cacahuatí, que sacó una victoria en condición de visitante de dos goles por uno frente a Platense. Los primeros en anotar eran Alex Márquez, que vuelve nuevamente a anotar para su equipo a los siete minutos. Wilker Da Silva anotaba a los veinticinco, anotó Wilker. Y Marvin Aranda de Penalti al 31, anotaba para el cuadro de Platense, al que descontaba. Por cierto, antes de irnos a la pausa, hay también definidas las semifinales en la segunda división. Tiburones de Sonsonate enfrentará a Fuerte Aguilares y Cruzeiro frente al cuadro de Zacatecoluca. Hay un par de situaciones en la segunda división. El clasificado no era Cruzeiro, era Inca. Inca. Y terminaron protestando por una mala inclusión de un juvenil. Dejámoslo ahí. Y recordando que el Fuerte tuvo que eliminar a Titán. Es el que elimina a Titán. El Fuerte Aguilares, el cuadro de Sonsonate, por su parte, eliminó al cuadro olímpico litoral de la Unión. Ayer en el Ana Mercedes Campos, Cruzeiro, que hablábamos que era otro de los equipos clasificados, ganó ante Espartano de San Julián. Lo mencionamos el Fuerte contra Titán. Y también hay que mencionar que el cuadro de Zacatecoluca también tuvo esa acción. Y ahora tendrá la oportunidad de llegar a la final frente a Cruzeiro. Te contendan, ¿no? Yo sí. No quiero cantar victoria todavía. El equipo de su lugar es el principal candidato a ganar el torneo. Pero la tiene difícil con el Fuerte Aguilares. Principal candidato.